Este es un corte informativo de la Presidencia Municipal de Monclova. Con una inversión de 960 mil pesos concluyó la obra de pavimentación en la calle 31 de la Colonia Guerrero, que abarcó 1.500 metros cuadrados de asfalto. Las autoridades municipales entregaron la obra. Con el fin de mejorar la vialidad de los ciudadanos, un intenso programa para delimitar carriles por las principales avenidas y bulevares de la ciudad iniciaron trabajadores de transporte y vialidad. Comenzaron por el bulevar Pape, en el carril de circulación de norte a sur. Vecinos del oriente de la ciudad recibieron a integrantes del ayuntamiento, quienes le hicieron la entrega oficial de la rehabilitación total de la avenida de la Revolución Mexicana, ubicada al oriente de la ciudad. La reparación total de las luminarias registró una inversión de 54 mil pesos. Tres cuadras de la calle Carlos Price, ubicada en la Colonia Burócratas, serán pavimentadas con una inversión municipal de 514 mil pesos. La obra abarcará la instalación de pavimento asfáltico en un total de 1.350 metros cuadrados. Este es el inicio de las múltiples apoyos y acciones que se tienen contempladas para esta colonia y este sector de la ciudad. Las colonias obreras norte y sur, con cero baches, de acuerdo a la intensa campaña de bacheo iniciada por esta administración y en la que se trabaja de manera constante para abatir los estragos en el pavimento de la ciudad. Tan solo en estas colonias del sur poniente de la ciudad, se taparon más de 600 baches. Únete con todas tus fuerzas, por un Monclova próspero y con porvenir. Administración 2014-2017. Monclova ha vuelto a resurgir y todos estamos aquí para lograr que Monclova logre su meta.